Bueno, bueno Es cumbia Es cumbia sabrosa Pa' que lo baile de espalaba ya Ya no sé qué voy a hacer con ese ritmo que yo traigo Yo quiero que tú lo bailes y lo brinques a la vez Ya no sé qué voy a hacer con ese ritmo que yo traigo Yo quiero que tú lo bailes y lo brinques a la vez Se baila de calao, se baila abrazadito Date la media vuelta y a mi pareja dale un besito Se baila de calao, se baila abrazadito Date la media vuelta y a mi pareja dale un piquito Bueno Ese ritmo y el sabor Que lo baile sabroso Ya no sé qué voy a hacer con ese ritmo que yo traigo Yo quiero que tú lo bailes y lo brinques a la vez Ya no sé qué voy a hacer con ese ritmo que yo traigo Yo quiero que tú lo bailes y lo brinques a la vez Se baila de calao, se baila abrazadito Date la media vuelta y a mi pareja dale un besito Se baila de calao, se baila abrazadito Date la media vuelta y a mi pareja dale un piquito Sabrosito mi negra Se baila de calao, se baila abrazadito Date la media vuelta y a mi pareja dale un besito Se baila de calao, se baila abrazadito Date la media vuelta y a mi pareja dale un piquito Se baila de calao, se baila abrazadito Se baila de calao, se baila abrazadito Se baila de calao, se baila abrazadito Date la media vuelta y a mi pareja dale un besito Con placidos, con placidos, con placidos ¡Fexplona que te cae adelante! ¡F zurdo de calao, se baila abrazadito! Subeín R